Estamos en Esdiario con el célebre, el conocido analista financiero, Eduardo Bolinches. Eduardo, ¿cómo estás? Un placer. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, datos del desempleo del mes de abril. Ya los conocemos. Parece que el desempleo está bajando, lo cual siempre es una buena noticia de que el desempleo baje, pero hay dudas. Hay dudas en temas de contratos. Los contratos, en su gran mayoría, los nuevos contratos no son indefinidos. Es decir, sigue habiendo fijos discontinuos, sigue habiendo contratos temporales, no son contratos sólidos, digamos. Sigue habiendo dudas en cómo se contabiliza ese paro. Dicen que hay más de 3 millones de desempleos. ¿Dudas también? Bueno, pues, en fin, en todos los datos que nos arroja el gobierno. ¿Cómo lo valoras? Bueno, a ver, en primer lugar, solo faltaría que, computando por medio en el mes de abril, la Semana Santa, no estuviésemos celebrando un buen dato de creación de empleo, ¿no? 238.400 puestos de trabajo, el mejor mes de abril. Bueno, histórico, dicen. El mejor mes, vamos, de todos los datos que hay disponibles, dicen. Fiesta, maravilloso. Pero, efectivamente, como tú bien ya indicas, pues, hay que leer entre líneas y saber por dónde te la están intentando colar, ¿no? Entonces, bueno, la primera, creo, que colada es en el número de horas trabajadas. Hay nueva afiliación, hay crecimiento, 2,7 de nuevas afiliaciones a la seguridad social, un nuevo récord, 20,6 millones de cotizantes, pero resulta que esos 20,6 millones de cotizantes en cómputo de horas globales trabajan menos que los 19,8 millones de cotizantes que había con anterioridad. Por lo tanto, ¿somos más cotizando y más gente trabajando? Sí. Pero en cómputo global trabajamos menos horas, con lo cual, enlazo con lo que tú decías de contratos precarios. Claro, aproximadamente la hostelería se ha llevado, pues, el 52% de toda la contratación, ¿no? Esto, pues, ¿qué te lleva? Pues, que el paro baje, efectivamente, en 74.000 personas, pero es que siempre nos olvidamos de un colectivo que yo miro mucho, que es ese tipo de persona que está trabajando, pero que dice que quiere buscar un trabajo adicional. Hay un millón, un millón de personas. Un millón, que se dice pronto, que se dice pronto, ¿vale? Entonces, no es que estemos hablando de que hay casi en España 3 millones de demandantes de empleo, es que podemos decir que hay casi 4 millones de demandantes de empleo porque, sí, están trabajando, pero presupongo que lo están haciendo a mitad jornada o menos y necesitan, quieren, desean encontrar más trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso por ahí, importantísimo dato, porque no es que estemos a la cola de Europa, es que le metemos un millón más y entonces ya nos alejamos mucho de países como los teníamos ahí, tipo Grecia, ¿no? Y luego, también, claro, del 1,1 millones de contratos, 630.000, es decir, más de la mitad son temporales, tal cual, viene la campaña de verano, hostelería, insisto, 120.000 son indefinidos a tiempo parcial, son de refuerzo, por lo tanto, pues, volviendo a hacer hincapié en el tema y mundo hostelería, pues, pues, los típicos refuerzos del fin de semana, etcétera, etcétera, ¿vale? 185.000 son fijos discontinuos, esos que no han estado computando, pero que ahora son llamados, claro, al final resulta que solo de ese 1,1 millones de contratos, solo el 18% son contratos indefinidos a tiempo completo, es decir, el bueno, ¿no? El dato puesto todo en la olla, dices, ostras, esto bueno no es, entonces, ¿no? Están contando a modo de titular, no tiene nada que ver con lo que hay al cuerpo de la noticia, ¿no? Entonces, claro, es esa necesidad, como yo siempre digo, de ver dentro de la noticia, ¿no? Claro, en ese sentido, Eduardo, el dato que más se está reflejando hoy es el de 2,8 millones de desempleados, es decir, menos de 3 millones de parados, claro, pero vemos este dato que nos arroja la asistencia oficial del gobierno y luego vemos el dato de que hay 3 millones de personas pidiendo empleos y si además contabilizamos ese millón de ocupados que están solicitando, es decir, nos quedamos en unos 4 millones de personas que están demandando empleo, entonces, a mí algo que no me cuadra, es decir, 2,8 millones de desempleados que nos dice el gobierno y sería una cifra fantástica, pero al mismo tiempo tenemos el dato que se refleja, por cierto, en los datos oficiales que nos arroja el gobierno de España, que esto no estamos inventando los datos, sino que son datos extraídos oficiales del gobierno que al mismo tiempo nos dice que hay 3 millones, 4 millones, si contabilizamos lo que decíamos, de personas demandando empleo, hay algo que no me cuadra. Que sí, que sí, que ahí lo tienes, lo que pasa que, como tú bien dices, no sale en los titulares de la prensa, pero sí en los datos oficiales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la triste realidad y puestos a pedir o puestos a hacer tema, a meter más el dedo en la llaga porque no sumas a la gente que ha perdido la ilusión de encontrar trabajo y ya ni se apunta como demandante de empleo. Claro. Que eso es difícil de computar, pero existe también varios equis. No soy capaz de decir centenares de miles de personas, pero no creo que me equivoque. Yo creo que puede haber perfectamente medio millón de personas en esa situación que dicen, va, ni voy. ¿Para qué? Si lo llevo haciendo desde hace 5 años y no me han llamado nunca. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque están trabajando en B, les da para comer, no para más, como es lógico, y todo ese tipo de ayudas desaparecerían si encuentran un trabajo oficial. Con lo cual, ¿para qué van a ir a demandar empleo? La economía sumergida, de hecho, Eduardo, esto es un dato también muy relevante, representa el 20% aproximadamente del PIB español. O sea, lo cual es muy superior a países de nuestro entorno y es una verdadera exageración que haya un 20% de nuestro PIB que sea economía sumergida. Bueno, vamos a ver. Yo me llevé una, vamos a decir, grata sorpresa o consuelo de tontos, más bien, cuando cayó en mis manos hace ya muchos años, hace 6 o 7 años un informe, porque claro, la economía sumergida, ¿cómo la mides? Es difícil de medir, ¿no? Pero en ese informe sí que no me lo guardé, pero sí que vi que todo lo que es la zona mediterránea, es decir, la Europa del sur, Grecia, Italia, sobre todo, tenían unas tasas porcentuales, como tú bien dices, de economía sumergida respecto al PIB, muy similares a la española. Es decir, que no somos nosotros los únicos. Por eso digo lo de cálculo de tontos. Y sin embargo, y ahí viene la sorpresa mía, inmediatamente mis ojos se fueron al norte de Europa, ¿no? Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania. Y entonces, es cierto, era menor, pero no era si España tenía un 20, Italia 21, Grecia 22, no estábamos hablando de un 8, no, no, estábamos hablando de un 13, de un 16, es decir, que menos, pero no la brecha que se presupone que debería haber, ¿no? Por lo cual, vuelvo a decir lo mismo, oye, consuelo de tontos, estamos ahí, ¿no? Por ahí despuntamos poco, despuntamos mucho más en la tasa de desempleo juvenil del 30% y eso sí que genera verdaderas catástrofes porque al final de cuentas, cuando una persona con 30 años encuentra trabajo, lo encuentra, como estamos viendo y se ve, y a las estadísticas me refiero, a trabajo precario y con ese trabajo toca pagar pensiones de 1.800 y de 2.000 euros, ¿no? A los pensionistas actuales, que se lo han ganado, por supuesto, y todo lo que quieras sí, y los de los 3.500 también, ¿no? Pero claro, es que este sistema es insostenible, esto da para otra larga entrevista, ya trataremos el tema de las pensiones porque menuda bomba, menuda bomba de relojería tenemos ahí. Otro de los temas que precisamente están relacionados con las pensiones y con el empleo y el desempleo es la creación de empresas, es decir, a pesar de que en el último mes, efectivamente en abril, pues por el efecto de Semana Santa, está positivo el saldo de creación de empresas, pero en términos absolutos, ¿no? En términos acumulados, pues vemos que todavía a día de hoy hay 70.000 empresas menos que antes de la pandemia, lo cual estamos, datos absolutos, en términos negativos en creación de empresas. Esto además, pues también arrojaría otro debate de la facilidad, en este caso, no facilidad en España, de creación de empresas en comparación con otros países. Y en otros países en un día, en 48 horas, tienes una SL montada. Aquí en España, con mucha suerte, en un mes, un mes y pico. Aquí en España, hoy hay que ser muy atrevido o tonto. Una de las dos cosas para montarte una empresa. Yo me he montado una empresa hace dos semanas. ¡Qué valiente! O tonto. El tiempo lo dirá, ¿vale? Un restaurante, por cierto, en Benicásim. Espero verte algún día por ahí. Y bueno, pues lo importante, ¿qué es? Bueno, pues lo importante es que efectivamente en Portugal en un día la tienes, en Estonia la tienes en tres horas sin desplazamiento físico, en Finlandia la tienes en 24 horas y aquí han pasado dos semanas y sí, tengo el CIP provisional, tengo la copia simple de haber ido al notario. Aún estamos esperando el bastanteo para poder abrir la cuenta corriente y han pasado dos semanas desde que estuvimos firmando ante el notario, ¿no? Bueno, pues mira, las cosas del palacio van despacio. Y espérate que ahora hay que buscar camareros, bueno, camareros y cocineros, gracias a Dios los tenemos, ¿no? Que es la esencia, ¿no? Pero el problema lo tenemos en el fontanero, en el cerrajero, en el pintor. El problema lo tenemos en la mano de obra no tan cualificada que, bueno, pues esto es otro problema del sistema educativo, ¿no? Que se ha fomentado mucho, pues el sácate la carrera, estudia, 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 sácate la carrera, sácate una posición y mientras no lo hagas muy gorda, ahí tienes el salario asegurado, aunque venga una pandemia inclusive, ¿vale? Y hemos descuidado pues todo tipo de profesiones FP, en definitiva, de las que estoy nombrando y de las que no son necesarias en el mundo de la hostelería. Mecánica del motor, de vehículos y mil cosas, vamos, mil cosas. Eduardo Bolinches, ha sido un placer contar contigo, como siempre, un abrazo grande. Venga, un abrazo a vosotros, saludos.